Bueno, buenas noches. Como lo habíamos anunciado, vamos a compartir hoy la primera de estas entregas sobre historia regional y local. Cuando hablamos de historia local, estamos hablando de la zona de Fraile Muerto. Y cuando hablamos de historia regional, bueno, de la historia de la región acá del noreste, que es bastante rica y bastante amplia. Para esta primera entrega hemos decidido hablar sobre el origen de Fraile Muerto, que es mi pueblo donde vivo. Y sobre el que, bueno, escribí desde hace algunos años ya este libro, que pretende ser una, como lo dice el título, una introducción a la historia de Fraile Muerto. Un libro que ya tiene varios años y que lo vamos a reeditar este año, si Dios quiere. Este actual volumen cuenta con una cantidad de 410 páginas. La nueva edición superará las 500 con más datos que no están en esta primera edición. Y bueno, hablar un poco entonces de lo que es el origen de Fraile Muerto y comenzar por lo que es el origen del nombre. Es un nombre un poco raro y un poco lúgubre para muchas personas, no para los que vivimos acá, sino para los que son de afuera que escuchan el nombre Fraile Muerto. El nombre Fraile Muerto se origina a partir de la muerte en el año 1753 de un religioso que falleció sobre la margen derecha del arroyo. Un arroyo que hasta ese momento no tenía nombre en las inmediaciones de lo que hoy conocemos como paso de la cruz del arroyo Fraile Muerto. Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX se tejieron varias hipótesis sobre que fundamentalmente sobre quién era este religioso que falleció ahí y que le dio nombre al arroyo. Muchos datos que se publicaron por parte de prestigiosos investigadores y geógrafos estuvieron equivocados. Se lo confundió en algún momento al Fraile Muerto con el padre Alonso, que no era un cura, sino un estanciero de la zona próxima ahí donde falleció el Fraile Muerto. También por ahí algún historiador importante confundió al Fraile Muerto que se llamaba José Díaz con un capellán de las fuerzas de Blandengues que andaban combatiendo indios minuanes y charrugas por esta zona. Lo cierto es que el padre José Díaz, que fue el que falleció ahí en 1753, era un Fraile que pertenecía a la orden de Paula de Portugal y acá empezamos con la primer gran incógnita o el primer gran misterio. No se han encontrado registros de esta orden ni en España, ni en Portugal, ni en Buenos Aires, que es donde está el archivo de un buen periodo de tiempo de esta región. También se buscó en Chile y no se encontró nada. No hay rastros de la orden de Paula de Portugal. La muerte del padre Díaz coincide con la demarcación de los límites establecidos en el Tratado de Madrid de 1750 donde España le entregaba lo que son las misiones jesuitas de la banda oriental, no las paraguayas obviamente, las de la banda oriental, se las entregaba a Portugal y Portugal a cambio le daba a la colonia del Sacramento. Un trueque un poco desventajoso y raro porque la colonia del Sacramento había sido fundada en territorio español. Sí, y fundada por los portugueses pero en territorio español en 1680. Bueno, después de varios conflictos y de una guerra en Europa, en 1750 por el Tratado de Madrid se llega a esto que estamos hablando del intercambio de la colonia por las misiones. Ese tratado después dará origen a la famosa Guerra Guaranítica porque los guaraní misioneros se rehusaban a pasar a formar parte del imperio portugués, querían seguir en el imperio español porque ahí estaban adoctrinados en la fe cristiana y tutelados de alguna manera por los jesuitas y el que pasasen a depender de Portugal era casi un hecho el confinamiento a la esclavitud de estos indígenas por parte de los portugueses. Que de hecho hacían muchas veces incursiones en territorio español para capturar indígenas y llevárselos como esclavos. Pero más allá de esos datos, lo que nos interesa es el padre Díaz. Una de las teorías que se ha manejado y en algunos casos han sido afirmaciones de algunos historiadores es que el padre Díaz acompañaba a los desmarcadores de límites que era una comisión integrada por españoles y portugueses que arrancaron desde Rocha, de la zona del Chuy, colocando mojones desmarcatorios. Pero lo que hemos podido investigar con lo poco que hay no nos convence y para mí personalmente el padre Díaz no integraba a la comisión de marcadora de límites sino que era una especie de espía o avanzada de esas misiones que después pasarían a poder de Portugal. Es decir, el padre Díaz estaba con los indios guaraníes. Y un hecho que lo confirma de alguna manera es que el arroyo que hoy conocemos como Arroyo Tarariras en la novena sección de Cerro Largo en ese momento se llamaba Arroyo de José Díaz. Así lo estamparon los desmarcadores en su diario. La comisión de marcadoras llevaba un diario y estampó eso. Y en ese diario no figura para nada que uno de los capellanes o religiosos que acompañara la comisión fuera José Díaz. Habían tres religiosos pero ninguno de ellos llamados José Díaz. Otro dato curioso o que permite que a mí me permite determinar que José Díaz no acompañaba a la comisión de marcadoras es que la lápida que se encontró en el lugar que fue lo que permitió saber que había muerto José Díaz establece como fecha de la muerte de José Díaz marzo de 1753. Y en febrero de 1753 ya habían pasado la comisión de marcadoras ya había alcanzado las puntas del Río Negro. Es decir, ya había pasado ese igual y ya andaba en las nacientes del Río Negro. Es decir, que el padre Díaz murió mucho después. Podría igual haberse enfermado y haber quedado para atrás con algún grupo que lo cuidara. Pero no, lo más coherente es que el padre Díaz fuera una avanzada de los guaraníes que venía espiando de alguna manera los movimientos de la comisión de marcadora. Y esto lo explica muy bien también el lagrimensor Francisco Ross que allá por 1907 o 1908 no me acuerdo escribió un artículo en la revista histórica sobre el padre Díaz justamente. Lo cierto es que muerto el padre Díaz este arroyo que era sin nombre pasó a llamarse arroyo del fraile muerto. Y el arroyo del fraile muerto dio su nombre a la zona también zona del fraile muerto. Y lo interesante es que hasta finales del siglo XIX cuando los documentos dicen fraile muerto es toda una extensión que no es inferior a 70 kilómetros. Más bien desde las nacientes del arroyo hasta lo que podría ser el rincón de la urbana por esa zona ahí todo eso es conocido como fraile muerto la zona del fraile muerto porque obviamente el pueblo del fraile muerto todavía no existía. Y entonces cuando nosotros encontramos un documento que dice fraile muerto puede ser en cualquiera de esos lugares. el pueblo del fraile muerto en sí empieza a gestarse a fines del siglo XIX y es todo un proceso muy interesante y bastante polémico que ahora lo vamos a analizar. Pero vamos a quedarnos primero en cómo se va poblando el territorio y a referirnos fundamentalmente a una personalidad muy importante de Cerro Largo que fue el primer poblador de la zona como lo fue Bernardo Suárez del Rondelo el departamento de Cerro Largo en sus inicios fue poblado por cuatro grandes estancieros es decir todo el departamento se dividió en cuatro grandes estancias y una de esas estancias fue la de Bernardo Suárez del Rondelo que de todo fue el que tuvo la extensión más pequeña de campo Bernardo Suárez del Rondelo denunció una extensión de campo en 1781 ante el rey de España obviamente siguiendo toda la vía administrativa primero Buenos Aires después obviamente España ¿sí? denunció esa fracción de campo en 1781 y le fue concedida en 1791 es decir diez años después y costó algo así como 450 pesos de la época que Bernardo Suárez pagó al contado cosa que no era común que se pagaran los campos se los denunciaba pero se los quedaba no se los pagaba o algunos eran concedidos por el rey o por alguna autoridad con poder a los pobladores como pago por este por algún favor que que alguno de estos futuros pobladores podría hacer a la corona entonces este Bernardo Suárez apenas recibe la noticia de que bueno de que se le va a adjudicar este campo que abarcaba desde la cuchilla grande hasta la cañada de Acehuá teniendo por límites la cuchilla grande el arroyo fraile muerto el río negro y la cañada de Acehuá este trae ganado desde Florida Bernardo Suárez era un español oriundo de de Castropol Asturias pero que estaba radicado hacía bastante tiempo en la en la banda oriental y que tenía una pulpería en la capilla del pintado que hoy conocemos como como Florida y desde ahí Bernardo Suárez trae dos mil reces y de alguna manera se apropia del territorio con esas dos mil reces establece su estancia próxima a la desembocadura del arroyo fraile muerto con el río negro su primera estancia porque después va a tener varias en la zona y inmediatamente pasa a jugar un papel muy importante en lo que tiene que ver con el departamento a partir de la fundación de Melo porque es alcalde de Melo es encargado de la seguridad del departamento y se convierte más allá de que era español en un ferviente patriota apoyando la revolución la revolución oriental perdón al punto tal de participar en el éxodo fue una de las de las personas de Cerro Largo que participó en el éxodo cuando Artigas se va a la lluvia y bueno siempre disponiendo de sus haciendas para alimentar a los a los ejércitos patriotas su casa fue un centro de reunión de los de los rebeldes es decir de los revolucionarios orientales y y se convierte entonces en una figura también perseguida muy perseguida por los portugueses en tiempo incluso en tiempos de paz lo que lo hace estar siempre siempre alerta y a la a la defensiva en otra instancia en otra entrega compartiremos este datos sobre las la revolución artiguista en la zona de Fraile Muerto y ahí vamos a tener bastante material para hablar sobre sobre Bernardo Suárez pero de alguna manera es el primer poblador de la zona de Fraile Muerto del otro lado del arroyo en lo que podría ser que podía ser no que era hasta hace poco la séptima sección policial y judicial que ahora del otro lado del arroyo es esta ahí quien denuncia campos por un valor de 500 pesos es Juan José Durán que adquiere una extensión de campos que va desde el arroyo Fraile Muerto hasta el arroyo Córdobés y que va desde la cuchilla grande hasta el río negro son cientos de miles de hectáreas y es una de las tantas estancias que va a tener Juan José Durán en la banda oriental que por entonces será banda oriental después se va a convertir en provincia oriental después de Bernardo Suárez del Rondelo aparece otro poblador que es Juan Alonso Martínez que construye la primer casa de material de toda la zona que es la que se va a conocer como azotea del padre Alonso esta estancia está ubicada en la cuchilla grande a 14 kilómetros de Fraile Muerto y lo interesante es que se mantiene casi original y tiene más de 200 años su fecha de construcción es de 1802 entonces Alonso es otro de los primeros pobladores yo les decía al principio que el padre Alonso en su momento fue confundido con el Fraile Muerto Alonso Martínez no era religioso simplemente los indios guaraníes cristianizados que que bueno estaban en la zona le decían pay y los esclavos que tenía también le decían pay porque al parecer era bueno bastante bueno con tanto con los indígenas como con los esclavos que tenía de hecho el paso tía Lucía se llama así en recuerdo de una de las esclavas Alonso Martínez tía Lucía porque a las a las esclavas que realizaban tareas domésticas o se dedicaban a la crianza de los hijos de sus amos se les llamaba tía entonces el paso tía Lucía se debe a esta esclava a la cual Alonso le dio la libertad y le regaló un pedazo de una fracción de campo y por eso el nombre cuando hablemos de las revoluciones en esta zona nos vamos a detener más en lo que es la azotea del padre Alonso lo que nos convoca hoy es el origen de Freire Muerto como localidad bien lentamente la región se va poblando los campos se van dividiendo aparecen nuevos compradores y encontramos ya la segunda mitad del siglo XVIII con una zona bastante perdón del siglo XIX con una zona bastante poblada hay una fuerte inmigración que viene de España que puebla esta zona y también propietarios que se 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 trasladan de Montevideo y de ciudades próximas a Montevideo a poblar la región en el paso de la arena del Freire Muerto empieza a surgir un cacerío hacia 1880 porque el paso de la arena es uno de los lugares donde pasan las diligencias digo uno de los lugares porque las diligencias que hacían el trayecto Melo-Montevideo tenían distintos itinerarios y pasaban por distintos lugares algunas siguiendo el lomo de la cuchilla grande pasaban por el paso de Tía Lucía otras por el paso de la arena y otras por lo que conocemos como Picada de Suárez del Arroyo Fraile Muerto depende la firma de diligencia que era porque algunas pasaban por tres islas otras no entonces pero debido a las que pasaban por el paso de la arena comienzan a surgir algunas casas de comercio en la zona entonces tenemos que la primer casa que surge en la zona ya viene de la época de Bernardo Suárez del Rondelo que es el famoso altillo de Maciota que es la primera construcción de lo que después va a ser la localidad de Fraile Muerto el altillo de Maciota fue mandado a construir por Bernardo Suárez era más pequeño de lo que se conoció después y venía a ser una especie de puesto que fue heredado por Joaquín Suárez el hijo de el único hijo que tuvo Bernardo Suárez y que después Joaquín Suárez lo vende para costear los gastos de la de la guerra grande Joaquín Suárez de alguna manera se hace parte se hace cargo de una buena parte de los gastos de la guerra grande en 1852 53 cuando finaliza la guerra y se lo vende a José García un español que había peleado contra los ejércitos napoleónicos en la invasión de Napoleón a España y José García termina recalando acá en la zona de Fraile Muerto compra el altillo pone una pulpería ahí hay muchas anécdotas sobre sobre José García era apodado José Tigre tuvo un hijo que fue un gaucho muy conocido en la zona Felisberto Pelo Largo que incluso es protagonista de alguna novela o de alguna crónica perdón de Justino Zavala Muniz y José García se establece como decía hace un minuto con pulpería y posta de diligencias en el paso de la arena del arroyo Fraile Muerto poco tiempo después surge la Casa Argencio que todavía se mantiene en pie y en excelentes condiciones como uno de los comercios más grandes de la región y surge la posta de Marinelli que es un rancho de terrón del otro lado del arroyo es decir en la zona que corresponde a la séptima sección el comercio de José Casañé y algún edificio más que cumple función de comercio de fonda de brindar servicios a los viajeros que pasan por el paso de la arena todavía no surge el pueblo de Fraile Muerto recién en 1906 surge el primer pueblo digamos diagramado que se va a llamar Wenceslau Silveira y que va a ser fundado por un brasileño llamado Wenceslau Silveira que era oriundo de Herbal había nacido en Herbal y bueno se viene al Uruguay compra campos primero en Durazno después vende los campos de Durazno y se traslada a Fraile Muerto a la zona del Fraile Muerto donde adquiere campos en lo que hoy es la zona del pueblo Toledo y ahí construye su estancia que es llamada La Cordillera esa estancia después Wenceslau Silveira se la rienda a Nepomuceno Sarabia y bueno después ya es vendida a otra persona y Wenceslau Silveira determinado de todas maneras a traer progreso acá a la zona cuando se entera que se va a hacer la extensión del ferrocarril desde Nico Pérez a Melo el ferrocarril a principios del siglo XX llegaba solo hasta Nico Pérez Wenceslau Silveira inicia gestiones con los ingleses para que el ferrocarril pasara acá porque el trazado primario no era por por Fraile Muerto sino que era por el lomo de la Cuchilla Grande entonces iba a pasar por lo que hoy es Pueblo Gane o Pueblo de Cuchilla Grande que justamente se construyó ese pueblito ante la noticia de que iba a pasar el ferrocarril ahí se funda el Pueblo Gane se fraccionan terrenos pero bueno Wenceslau hace toda una gestión le dona mucho campo a los ingleses para que la vía no tuvieran que comprar campos desde prácticamente Cerro de las Cuentas hasta el Paso de la Arena y se ofrece para construir la estación de su propio Pecuño esto es aceptado por los ingleses entonces Wenceslau se propone a fundar un pueblo y es así que a fines de 1906 se mensura lo que va a ser el pueblo Wenceslau Silveira y digo a fines porque no se ha podido encontrar nunca el día exacto en el que se hizo la mensura que se tomaría como la fecha de fundación hay algunos documentos que hablan de noviembre de 1906 y otros de diciembre por lo tanto nos quedamos con noviembre de 1906 y ahí se bueno se da proceso a la fundación de Wenceslau Silveira y lo que después va a ser Fraile Muerto Wenceslau Silveira no sólo dona los campos para el ferrocarril sino que regala terrenos y ayuda con materiales a algunas personas más humildes para que puedan construir sus casas pero se lleva una gran sorpresa porque del otro lado del arroyo Fraile Muerto Fructuoso Maciota que había heredado los campos del altillo de Maciota Fructuoso Maciota era hijo de 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 Pascual Maciota italiano que se había radicado acá en la zona y que se había casado con Manuela Burgos y Manuela Burgos había heredado el altillo famoso de Maciota lo había heredado de José Tigre porque José Tigre no tenía este hijo porque se me perdió ahí que pasó con Félix Berto Pelolargos probablemente haya muerto en alguna pelea o en alguna revolución porque siempre participó en las en las guerras civiles entonces José Tigre le hereda hereda el altillo a Manuela a la familia Burgos porque este el padre de Manuela Burgos era empleado de José Tigre o de José González como quieran llamarlo y por ahí viene como la familia Maciota se hace del famoso altillo Pascual se casa con Manuela Burgos y después lo hereda Fructuoso Maciota que en 1908 funda el pueblo Maciota el 3 de enero de 1908 y les ofrece a los ingleses este que se haga la estación en el pueblo Maciota esto genera una polémica que llega incluso a la prensa de Montevideo compadrinos por ambos lados tanto Wenceslao como Maciota esta polémica se traduce en artículos de prensa en Montevideo por el tema de la estación porque Maciota había preparado perdón Wenceslao había preparado todo y ahora aparece Maciota funda otro pueblo y les propone a los ingleses que la estación sea en su pueblo y los ingleses aceptan finalmente la propuesta de Maciota ¿por qué? porque se argumentaba que si la estación se hacía del lado del pueblo Silveira en invierno en las crecientes del arroyo Fraile Muerto que eran muy grandes por varios días no se iba a poder embarcar ganado que provenía desde una zona de Rivera de Tacuarembó de 33 y obviamente toda la zona de Fraile Muerto entonces la empresa del ferrocarril ahí tendría de alguna manera una pérdida o los productores tendrían una pérdida porque tendrían que llevar el ganado a Bañado de Medina o a Melo para embarcarlo en el ferrocarril para enviarlo a la tablada entonces Maciota gana la pulseada y la estación se construye en el recientemente fundado pueblo Maciota al principio de todos modos prospera más el pueblo Wenceslao Silveira ¿por qué? porque entre fines de 1906 y 1907 y 1908 la gente compró solares en Wenceslao Silveira se establecen negocios para esperar la estación comercio fondas algún hotel obviamente las postas de diligencia que todavía seguían existiendo porque mientras se construía la vía seguía existiendo la línea de diligencias la estación perdón la vía se inaugura el 12 de octubre de 1909 el tramo de Nico Pérez a Melo incluso con la venida del presidente de la república Claudio Williman a Melo y ahí comienza oficialmente el servicio de ferrocarril con lo que se extingue el servicio de diligencias de Melo a Nico Pérez a medida que el pueblo que los pueblitos avanzan de alguna manera la gente de Wenceslao Silveira que tenía negocios comienza a mudarse para el pueblo Maciota ¿por qué? porque es lógico que iban a llevar sus servicios a la zona de la estación ¿no? por aquel entonces Fraile Muerto enseguida se convierte en la segunda estación de mayor cantidad de embarque de ganado de todo el país ¿sí? entonces adquiere una dinámica muy importante es interesante repasar no lo vamos a hacer ahora pero la cantidad de comercios y hoteles peluquerías barberías que habían para la cantidad de la proporción de población pero es porque continuamente estaba llegando gente a embarcar y troperos y carreteros y bueno un montón de gente con eso el pueblo Wenceslao de Silveira pierde impulso y el pueblo Maciota comienza a crecer en gran medida de todos modos el pueblo Wenceslao de Silveira por muchos años ostentará el único club social que tengan los dos pueblos ostentará el único salón de baile importante que tengan los dos pueblos con el tiempo todo se pasa al pueblo Maciota y quiero detenerme un segundo en la figura de Wenceslao Silveira porque hace un ratito decía que era una persona que ayudó mucho que quiso traer el progreso a la zona de Fraile Muerto y de hecho cuando lo sorprende la muerte en 1911 que murió acá mismo en Fraile Muerto cuando lo sorprende la muerte Wenceslao estaba gestionando una colonia agrícola es decir iba a donar 200 hectáreas para hacer una colonia agrícola para repartir entre la gente y también estaba abocado a la construcción de un saladero sobre el arroyo con la finalidad de dar trabajo a la gente de la región esto no se concreta porque Wenceslao muere en 1911 y el panteón que se encuentra a la salida de Wenceslao Silveira hoy a la salida de Fraile Muerto hacia Cerro de las Cuentas es de Wenceslao Silveira y es una de las obras de las siete obras que construyó el escultor Ferrari es interesante señalar que en el cementerio de Nico Pérez hay un panteón similar que no es de Ferrari pero muy similar en el que se encuentra sepultado un hermano de Wenceslao Silveira y hablando de hermanos de Wenceslao Silveira quiero hacer referencia a otro hermano muy importante que tuvo Wenceslao Silveira muy importante para el departamento de Cerro Largo y para el país Ramón Ezequiel Silveira que pobló los campos de la zona de la picada de Suárez por la misma época que lo hizo Wenceslao Silveira por acá por la zona de Fraile Muerto Ramón Ezequiel pobló ahí y se convirtió en uno de los estancieros más progresistas de todo el noreste del país fue el primero en introducir la raza Jérefor a Cerro Largo el primero y fue el digamos el organizador el promotor y organizador de la primera exposición rural que tuvo el departamento de Cerro Largo y dejó sentadas las bases para la creación después de la sociedad agropecuaria de Cerro Largo fueron personas que de alguna manera estaban siempre un paso adelante tanto Wenceslao como Ramón Wenceslao también se abocó a la cría de ganado fino que incluso importaban de Inglaterra los dos murieron a principios del siglo XX Wenceslao en el XI y si mal no recuerdo Ramón Ezequiel murió en el 1920 y bueno por hoy para no hacerlo muy extenso y no aburrir mucho estaríamos cortando por acá si es del agrado de quienes han mirado en una próxima entrega hablaremos sobre algún otro tema también esperamos este sugerencias tanto de un tema que tenga que ver con la historia de el muerto y de la zona como de algún otro tema relacionado a la región este desde ya les adelanto que que tengo pensado hablar en una de estas entregas de Agustín Barrios un compositor de guitarra este que vivió en en Cerro de las Cuentas y que hoy en en la actualidad es considerado el mayor compositor de guitarra clásica de todos los tiempos en el mundo incluso mejor que Segovia ¿ta? para que tengan una idea la estadística dice que a cada minuto en la actualidad en el mundo hay alguien interpretando una obra de Agustín Barrios y muchas de sus obras fueron compuestas en Cerro de las Cuentas entonces vamos a hablar un poco de la de la estadía de Agustín en Cerro de las Cuentas pero también este estamos abiertos a sugerencias lo que yo escribo es bastante variado va desde la historia local este hasta la historia de las de las guerras civiles sobre todo las guerras zarabistas este no sé sobre biografías de escritores así que abierto a las a las sugerencias y bueno gracias a todos los que los que han estado hoy no estuve muy muy práctico todavía para para responder alguna pregunta si hubo alguna porque estoy agarrando la mano recién a esto así que buenas noches y muchas gracias por estar